¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos. Bueno, buenas puede decir algo, ¿no? Muy buenas a todos, amigos amantes de comer cine. Yo soy Berudeni, aquí en mi canal CicconeCasualmente. Te hablo de temas relacionados con comer cine, también meto videojuegos y temas de opinión personal. Pues bueno, la noticia ya la sabéis, ya la di ayer. Que la película se retrasa... Wonder Woman 1984... Se retrasa hasta el 5 de junio de 2020. Y nada, yo voy a decir una cosa. Obviamente aquí están los tuits de Galgadó. ¡Súper emocionada! ¡Oh, guay! ¡Sí! ¡Oh, qué bien que retraso mi película tantos meses! ¡Es increíble! Claro, como yo ya he cobrado, pues me da igual. Y luego vemos también a Patty Jenkins compartiendo su entusiasmo. ¡Es nuestro fin de semana! ¡Cómo mola! Y todo el planeta, o casi todo, nos hemos quedado con esta cara. Al menos sus seguidores. Pero no todos. Hay algunos que están extrañamente contentos con la decisión. Aquí un ejemplo. Feliz con la decisión. Hacer las cosas bien es lo que más importa. Hacer las cosas bien, dices, hombre. ¿Cómo puedes ser feliz? Tienes que esperar 7 meses más. LOL, ¿no? Muchas sonrisas, ¿no? Love or love. Muchas risas. Así que pienso de esta manera. Patty Jenkins tendrá más tiempo para trabajar en él. Y el lanzamiento de verano significa una taquilla más grande. Así que, una victoria. Y le dice a esta persona que es inteligente como nosotros. Y dice, sí, pero también el verano se vuelve más competitivo. Con los superhéroes. Esa es la idea. En diciembre tienes que aguantar a Star Wars. Pero bueno, habiendo estrenado en noviembre, tenía un mes y medio prácticamente antes de Star Wars para hacer mucha ganancia. Y esto que dice es una estupidez. ¿Cómo que tendrá más tiempo para trabajar en ella? Este hombre que se cree. Que si la película se atrasa 7 meses, Patty Jenkins estará 7 meses trabajando en la película. La película, la película, mírame. La película, aproximadamente, como estamos en octubre, entre tú y yo, para junio del año que viene. No, venga, vamos a ser un poquito más guays. Entonces, para septiembre del año que viene, está más que requete terminada. Más que terminada está, vamos, requete hecha. Así que el que se piense que al tener más meses para mejorarla es una estupidez. ¿Por qué te crees? ¿Qué te crees? Que esos supuestos meses la gente no cobra. Warner trabaja con unos presupuestos muy cerrados. Sobre todo después de Justin Lee. Esta película tendrá su función normal, que es, como no hay ningún problema, se está rodando, luego se hace la postproducción, más o menos en torno a 9 o 10 meses, y como de sobra para octubre, septiembre del año que viene, estará más que requete terminada. Así que, si eres de sus usuarios que piensan como este tipo, recapacita, porque estás tremendamente equivocado. Y yo la verdad entiendo que estén tan súper excitadas, tanto Gal Gadot como Patty Jenkins, falsamente excitadas, que es como para dar una mala noticia, en plan buena onda. Porque a qué actriz, a qué directora, le gusta que se retrase prácticamente entre casi 100, casi 8 meses, casi 8 meses la película. ¡Qué bien! ¡Qué contenta! No, yo no me creo que esté contenta. Yo no me lo creo. ¿Tú te lo crees? Como mínimo estará indiferente, porque a ella ya ha cobrado, ya le da igual. Pero bueno, no sé, me gusta hacer lo que pensáis de todo esto, y yo la verdad, yo no veo ningún motivo para alegrarse, a no ser que seas hater del DCU, y que te rías con estas cosas. Pero bueno, que supongo que tendremos que reírnos, ¿no? Porque es lo único que nos queda de las decisiones de Warner. No podemos estar cabrándonos toda la vida. O sí. No lo sé. Pero bueno, ya sabéis que para los directos, seguidme en Twitch, te dicen enlace en la descripción, dadle me gusta a este vídeo, compártelo, y suscríbete, sígueme por mis redes sociales, link de videojuegos baratos, si te vas a pillar, por ejemplo, en Red Dead Redison 2, que por cierto, ya se está haciendo la precarga, madre mía, 100 gigas de videojuego, pero yo creo que va a valer muchísimo la pena. Para mí es, sin duda, el mejor videojuego del año. O no. Bueno. Ah, qué aburrido. Adiós. 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 Adiós.